Aquí estamos en el Roberto Clemente y estas ténis son 6'7 y en parte de W Stop, Department of Hype, vamos a buscar un chamaquito para regalársela, 6'7, vamos a buscarlo, vente. ¿Qué sal tú eres? ¿Qué te lo eres? ¿Qué sal tú eres, Capitán? Y hay una falta técnica al número 4. 7'5, 7'5, ok. Estas son 6'7, yo te las cambio pelo a pelo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Dale las tuyas! ¿Sí? Una foto Fender Acabamos de cambiar Una Jorland Por una New Balance Gen 3 O sea Con la nueva generación Con la nueva generación